...del fútbol, arrancó con todo el partido, le pegó directo... ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Azo! ¡Un momento inolvidable! ¡El capitán, el autor del gol! Una pegada magnífica, brillante, la puso como con la mano, ¡extraordinario! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita, ¡estupendo gol!